No, de eso no se trata. Yo soy un modelo piloto en salud y obviamente trabajamos con las empresas privadas como el petróleo y el petróleo y el petróleo y el petróleo. Pero, ¿cómo es un mercado? Y todavía en el país no entiende cómo logramos. Si aquí, a excepción de empresas petroleras, no existen otras líneas de economía definidas. Sin embargo, pasamos de las 32 capitales del puesto 21 al puesto 15 de turismo, ganando en el Apasto, Montería, Valle del Parque, con gran desempeño en la línea del turismo. Y eso es posible gracias a ustedes, a la comunidad que generó confianza. Salimos de la crisis. Y hoy al gobierno que les traigo, apreciado Wilson, no la tiene fácil dentro de nada, por el respeto. Yo recibí, sin dos años de gananías, como te costa novia, yo recibí a la ciudad saliendo de una pandemia y la vivimos. Y solo dependíamos, y quiero pedir un aplauso para ustedes mismos, de sus impuestos que los pagaron fielmente. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes mismos. Y pasamos, Wilson, de recaudar 74 mil y pasar siempre en déficit. Me voy dejando la alcaldía de Yopal con un presupuesto aprobado de 146 mil millones de pesos recaudo este año. Desempolvé, Fompef, más de 31 mil millones que no los gasto, que eran ahí. Y pasaré con un superávit que superará entre 6 mil a 10 mil millones de pesos. ¿Por qué han pasado? Bajan de aquí, de esta comunidad. Apreciado, José Lino, a defenderme usted a mí y los presidentes. Y hoy no pueden sentir pena ajena. Claro, no me tocó fácil, pero tuve un equipo de talento humano y hoy lo comparo, lo igualo, como están pasando los 400 artistas para hoy, en cuestión de minutos, prender las luces del corregimiento del morro. Sin embargo, hago recomendaciones a la organización y lo pedí, apreciado Freddy Corredor, después de esto está la emoción, el compartir con la familia, pero lo más importante es que el esfuerzo valga la pena. Quede una moneda circulando en ustedes, pero para eso se tienen que hacer tres cosas fundamentales. Buena atención y no tenerle miedo a sacar los productos criollos naturales de acá, la mamona, el cerdo, la yaca, la chicha, el guarapo, no tengan temor, sáquenlo, que los turistas quieren disfrutar de eso y queda un esfuerzo en la comunidad que vale la pena hacer. Pero sí también, no abusemos de los precios. Dijo alguien, la camisa y respawnas son la postura. El año entrante, por esta época, está promocionado este evento y todo el mundo quiere venir porque hubo una buena atención, hubo un buen producto para comer y hubo un buen precio. No la embarremos en eso porque es que no es solo la gente de nuestras veredas, no es solo la gente de Yopal, va a venir gente de muchas partes del país que ahí les pido un favor. Eso es lo que le dejamos a los gobernantes entrantes, una buena imagen de que Yopal crece a pasos agigantados. Apreciado Montagut, mi gratitud al señor gobernador, a la fuerza pública, porque si no trabajamos en equipo en la institucionalidad, no tendríamos confianza en la gente. Yo creo que en cuestión de segundos damos servicio al alumbrado y ahí están los medios de información. Nos criticaban en estos días, claro, yo hice un gran alumbrado en el Parque Liguana, pero tenemos que darle espacio al morro nuevamente con este proyecto y nos la jugamos con Morichal. Sí hay alumbrado en Yopal, pero más bajito, necesitamos que la gente llegue aquí al morro, que la gente vaya a Morichal. Hay que hacer circulación de moneda. Aspiro a mis paisanos, no nos vayan a defraudar, juéguense la atención a la gente, dar buenos precios. No tengan temor, lo viví hace pocos días en el Festival del Queso. Les dije, yo les apoyo el evento, siempre y cuando sean arriesgados. Arriesguense a sacar comida. Y toda la comida se vendió donde se movió muchísima. Yopal responde. Yopal está para grandes eventos. Termino diciendo, quiero ver a toda esta comunidad. Hay algunos que se incomodan. De Strato 50. Yo quisiera complacerlos, pero las fiestas son para el pueblo. Y arrancan el jueves, invitados todos, pero las fiestas son para el pueblo. Por lo tanto, no hay VIP. Y son los artistas que pidieron aquí la comunidad. Pidieron vallenato, música llanera, popular y para jóvenes, y sin abusar de los recursos. Ahí están cordialmente invitados. Felicitaciones, Comunidad del Morro. Felicitaciones a sus dirigentes. Y a la comunidad de Yopal los invito. Esto es una excelente obra. Que para los artistas que pasaron al frente acá, que manejaron 400 personas, ese es el mayor premio y el mayor logro a su actividad y a su esfuerzo. Muchísimas gracias y que disfruten las luces, el corregimiento del Morro y la ciudad de Yopal. Muy amables. Gracias. Gracias.